...y preguntarte qué expectativa de esta noche, más allá de la gala, por ahí, after o algo más, ¿cómo viene la previa? Nada, nada, muy contento, muy feliz de estar acá, una oportunidad única para todos nosotros, así que nada, la estamos viviendo al máximo. Bien, los compañeros, recién te escuchaba con un colega, por ahí diferencias y desacuerdos entre algunos, vos y el resto del equipo, ¿cómo estás? Bueno, yo muy bien, de donde me toque estoy muy bien, muy feliz, así que nada, yo lo disfruto, me cago de risa, es una linda experiencia, una más, una oportunidad única, así que yo la veo muy contento y agradecido. Más allá de Gran Hermano, tu carrera como musical, digo, contame cómo está, en qué actualidad. Este mes, el 20 de septiembre, voy a sacar mi canción, se llama Mesela, tiene la participación de mi excompañero, el videoclip, muy bueno, así que nada, estén muy atentos, 20 de septiembre. Perfecto, la última, acá tengo al Martín Fierro, manzana, lo ganaste, ¿qué no dirías, por ejemplo, si están arriba? ¿Cómo? ¿Qué no dirías si estás arriba del escenario? Hay vía libre. ¿Qué no dirías? Sí, sí. Y no sé, ¿cómo? Nada, solamente tendría palabras de agradecimiento y nada, primero que una dedicatoria a mi mamá y a toda la gente que me quiere, que me banca, que me da buena vibra y nada, al equipo de producción también, que siempre me han tratado de la mejor manera y han confiado en mí. Y más que nada, palabras de agradecimiento, por el momento. Ahí va, gracias. No, gracias a vos.